Música Señora, ¿le regalaron un colchón? Sí, me regalaron uno y uno a él. ¿Le regalaron uno a cada quien? Sí. ¿Sí? ¿No tenía colchón usted? No, es que se mojó uno y el otro pues también agarró agua. ¿Qué le dice a la gente que mandaron esos colchones? Muchas gracias, estamos muy agradecidos por todas las ayudas que nos han mandado. ¿Cuál es su nombre, señora? Magdalena C. Sánchez. Gracias. Música 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 Música